Pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, haciendo ejercicio diariamente. En cualquier parque, en cualquier país del mundo encuentras estas máquinas, así que no es un pretexto. Toma la decisión, acompáñanos diariamente para que disminuya los dolores de tus molestias. Y si no tienes, pues mejor haz ejercicio para mantener tu cuerpo y tu mente saludable. Te lo pedimos desde Siloe, Cali, Colombia.